¡Hola! Bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial muy facilito. Vamos a decorar dos abanicos de papel con decoupage. ¿Quieres ver cómo? Pues no te pierdas este vídeo. Para este vídeo tenemos dos abanicos de papel, uno blanco y otro rojo. Vamos a decorarlos con decoupage. Estas servilletas las compré en Dipinto Diblu. Os voy a dejar el enlace a su página en la cajita de información del vídeo por si queréis ver todos los modelos de servilletas que tienen. Colocamos la servilleta en su sitio y marcamos con un lápiz por donde vamos a recortarla. Al escoger los abanicos tienes que tener en cuenta el color. Por ejemplo, en un abanico de fondo blanco la servilleta se verá tal cual, pero como en este caso el abanico es de color rojo, la servilleta va a perder los colores claros. Es decir, el color blanco, rosa, color crema, ese color se verá casi rojo. Así que elegimos una servilleta que tenga tonos fuertes, si el abanico es de color fuerte, o tonos parecidos al del abanico. Cuando hayamos cortado la servilleta quitamos las dos capas blancas que lleva detrás y nos quedamos con la capa decorada. Colocamos la servilleta en su sitio y aplicamos por encima el pegamento para decoupage. Si no sabes qué pegamento utilizar os dejaré el enlace a un tutorial al final del vídeo sobre los tipos de pegamentos que hay para decoupage. Así podréis elegir el que más os convenga. Aplicamos el pegamento con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera y así hasta pegar completamente la servilleta al abanico. Con una tijera cortamos el sobrante de la servilleta en el caso que te quede algo por la parte de arriba. Aplico también el mismo pegamento en toda la superficie de papel del abanico. Esto lo hago para igualar el satinado con la servilleta. Una vez hecho esto lo dejamos secar un par de horas. Para decorar el abanico blanco he cogido esta servilleta de flores también con fondo blanco. Voy a recortar las flores que más me gustan y las voy a pegar por separado. Para recortarlas voy a mojar con el pincel alrededor de la flor y con la humedad la voy rompiendo y así el corte no me queda tan uniforme. Me queda estilo, no sé, como roto o rasgado. Antes de pegar la servilleta vamos a quitar las dos capas blancas que lleva detrás. Pegamos las flores decorando el abanico y poniendo pegamento por toda la superficie que vamos a decorar y no solo por encima de las servilletas. Con esto... Vamos a igualar el brillo o satinado que tiene el pegamento sobre toda la superficie del abanico. Y lo dejamos secar. Y una vez seco, este es el resultado. Nuestro abanico decorado y personalizado de una manera súper fácil. Y nada más. Yo me despido. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un besito. ¡Chao! Antes de irme, te recuerdo que abajo, en la descripción del vídeo, donde pone mostrar más, clicas y tienes algunas cositas que te pueden interesar. Como por ejemplo, en el apartado materiales, podrás encontrar un enlace a mi blog, crear con Ángela, donde encontrarás la lista de materiales que he usado para este vídeo. Así como los enlaces a otras tiendas donde he comprado algunos de los productos que he usado para este trabajo. Y en el apartado contacto, tienes el enlace al grupo de manualidades de Facebook, Manualidades El Rincón de Ángela, donde podrás compartir fotos de tus manualidades, consultar dudas, compartir moldes, técnicas, lo que quieras y mucho más. Además, te dejo enlace a mis otras redes sociales, donde podrás estar al tanto de todas las novedades. Y en el apartado de mis tiendas, también tienes enlace a mis tiendas de Ebay y Etsy, donde podrás comprar algunos de los trabajos hechos en los tutoriales, así como bisutería, cositas de crochet para bebés y muchas cosas más. No olvides suscribirte gratis si aún no lo has hecho y marcar la campanita para recibir avisos de las nuevas publicaciones. Y si te gustó el vídeo, regálame un like. Deja tus comentarios, que siempre los leo y me encanta. Y nada más, espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos muy pronto. Un besito. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!